Incluso son más fuertes. Bueno, tenemos... Perdón, perdón, disculpame, pero mira quién llega. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Katia González, por favor, diputada, ¿cómo le va? Adelante, por favor, pase, pase, pase. Sí, yo te lo acompañó tantas veces, ¿verdad? Por favor. Ya está como en su casa, diputada, sí. Y que se tomó una foto con Lorena antes de empezar el programa. Sí, estuvimos ahí posando, claro. Claro, el arbolito de Navidad. ¿Qué tal, diputada? ¿Cómo te va? Bien, bien, súper bien. Bien, encantada de estar una noche más compartiendo. Vos sabés que estábamos hablando, las compañías del diario Última Hora, tanto Tamara como Karina, están haciendo una investigación, tema de Óscar Nenecho Rodríguez. Y bueno, vos en la comisión legisladora sobre la gobernación central, en la investigación que están llevando a cabo. Sí, en realidad nosotros, un grupo de diputados, presentamos justamente la denuncia contra el señor Óscar Nenecho Rodríguez. Eso está en el Ministerio Público. Nosotros tomamos justamente las investigaciones que realizaron las compañeras con una serie de contestaciones también, fruto de ese amparo constitucional, pero no tenemos, digamos, un retorno. La gran deuda que tiene hoy el Ministerio Público es justamente excluir a los denunciantes, a pesar de que la ley orgánica del Ministerio Público habilita a que nosotros actuemos como coadyuvantes. Eso se establece en el artículo 98 de la Ley Orgánica Municipal, pero muy poco favor y hoy es el Día Internacional de Lucha contra la Corrupción. Las Naciones Unidas está ahora justamente en este día, entonces yo celebro que podamos hablar de esto, porque la corrupción debe dejar de considerarse como un problema simplemente ético o moral, para asumir de una buena vez que es una conducta delictiva, que tiene que tener una sanción porque socava los cimientos de la democracia y destruye la democracia. Entonces, en ese sentido nosotros nos hemos comprometido justamente en el COVID con un grupo de parlamentarios y hemos realizado varias denuncias. La mano del Ministerio Público para aquel ladrón domiciliario, aquel ladrón bagatelario, es directamente tacumbú. Sin embargo, para los ladrones de cuello blanco hay una flexibilidad que es escandalosa y que no se explica. El tema de Hugo Javier, realmente documentalmente hablando, cuando este señor, yo no puedo entender cómo el Ministerio Público otorga medidas alternativas. Él tiene que estar preso. ¿Y vos considerás, diputada, que esto tiene que ver con una cuestión política? Tiene que ver, sobre todo, con una mirada al Ministerio Público de un sometimiento a la clase política, un temor probablemente a que sean enjuiciados en el jurado de enjuiciamiento de magistrado, pero sobre todo a la normalización. Hubo Javier administrado en estos tres años 70 millones de dólares, porque cada año el presupuesto de la gobernación de centrales es alrededor de 22 millones de dólares. Es demasiado con el mismo modus operandi. La Contraloría General de la República determinó en una auditoría especial del año 2019 que 18 mil millones de guaraníes auditados, 18 mil millones de guaraníes no tienen respaldo documental. Imagínense. Ahora, ¿y un papel higiénico para justificar esos gastos? Diputada, ¿por qué usted no se fue hoy a hacer la verificación? Porque de repente uno dice, bueno, ella denuncia, se plaguea, pero al final, cuando las papás queman, cuando hay que ir a verificar si efectivamente es exactamente lo que dice la denuncia lo que está ocurriendo, entonces usted no se fue. ¿Por qué? ¿Por qué no se fue, diputada? O sea, únicamente se encuentra lo que se busca, lo que no se busca, no se encuentra. Y únicamente si uno sabe qué es lo que va a buscar a pesquisar, puede...